Hola amigos como estan? aqui les traigo un video de como hacer nuestro propio grabador de PIC en vez de estar comprando somos electronicos asi que podemos fabricar nuestro propio grabador de PIC bueno aqui tenemos el grabador de PIC bueno, para que es este grabador de PIC? bueno, al momento de programar ya sea en Proton en microcode, en MPLAB al compilar nos genera un código X y este código X lo llevamos a un simulador como Proteus y vemos que nos funciona perfecto pero quizás quisieramos llevarlo a lo físico a una protoboard o a un circuito ya impreso donde lo tenemos hecho asi que necesitamos exportarlo para eso hay un grabador de PIC que nos llevará el código X lo exportamos por medio de PIC2 lo exportamos por medio de cable USB a nuestro grabador en nuestro grabador va a ir el PIC que queramos programar y aquí tenemos el circuito este es el USB vamos a acercarnos para ver este es el puerto USB el PIN 1 va con el 20 el PIN 2 va con el 15 y el PIN 3 va con el 16 y el PIN 4 con el 19 y 8 que es tierra este circuito lo saque de un blog descargué de internet me encontré con este había un error que es aquí en el USB que de mas va con de mas, perfecto D- con D- está bien pero el PIN 3 va con el 16 y el PIN 2 va con el 15 es el único arreglo que dice esta parte de acá no sé por qué motivo lo colgaron así y no me funcionó porque está bien invertido acá la de estas dos resistencias así que guídense del circuito que yo tengo acá que está operativo que el PIN 2 va con el 15 y el PIN 3 va con el 16 del USB y el 4 va con el 19 y 8 que es tierra pues el resto es todo está bien y también bueno que cambie acá el Zócalo de SIF que el PIN 5 que es el PGC va al número 39 28 y 24 del Zócalo de SIF y el PIN número 4 que es el PGD que son datos del PIN van al PIN número 40 29 25 y 23 del Zócalo de SIF el PIN número 1 del Zócalo de SIF va al PIN número 3 del Jumper el PIN número 1 del Jumper va al PIN número 14 y el PIN número 2 del Jumper va al transistor al colector del 2N3906 es un transistor PNP y acá tenemos un NPN los B22N3904 el resto del circuito está bien está correcto estas imágenes las voy a dejar abajo muchas imágenes para que ustedes puedan ver en los circuitos y puedan sacar sus conclusiones pero este es el circuito de mi migrador de PIC que hice así que estaba operativo este es el LED rojo encendido tenemos el LED rojo el verde cuando cargamos los datos el código X para para evitar oscila un LED verde cuando se carga el código X acá tenemos también el PIN 26 va a andar en 4.7K en los condensadores y va a positivo a 5 voltios o sea al USB al positivo acá también tenemos el positivo del del software de SIF que es el PIN número 32 el 11 y el 26 y Tierra vendría a ser como tenemos aquí Tierra Tierra vendría a ser el PIN 8 9 15 16 17, 18, 19 22 30 31 36 y 38 bien esto es todo el circuito pero lo voy a dejar abajo todas tengo varias imágenes tengo más imágenes ahí por ejemplo hay más imágenes para que ustedes puedan verlo y está operativo esto es el circuito también lo voy a dejar abajo este circuito de aquí para que vean que es el mismo solo que cambia el puerto USB esas conexiones de datos y el ISCP que le he conectado yo le hice en una sola tarjeta hay muchos proyectos que eso que lo decía está en otra tarjeta pues yo lo hice en una sola tarjeta queda mucho mejor aquí tenemos las pistas le he diseñado en el programa Eagle y bueno se me salieron dos puentes tenemos acá debajo del PIN de 18B2550 tenemos un puente que es este de acá y aquí aquí hay un puente que va positivo y aquí hay un puente del PIN 14 del Zócaro de Sif al PIN número 1 del Jumper esas son las pistas que pueden descargar y aquí está la máscara de componentes como para que no se puedan equivocar ¿no? PIN 14 y aquí hay un puente y aquí hay un puente que es un puente el PIN 14 pero que no se puede que el PIN 14 y aquí hay un puente que no se puede Aquí tenemos las pistas Lo hice con el método del planchado Está hecho con el programa Eagle Ahora vamos a colocar los puentes Como vemos aquí ya lo coloqué Los dos puentes El puente de aquí, no voy a olvidar el puente Y aquí hay otro puente, son dos puentes que tenemos También coloqué el puerto USB Ahí tenemos Tenemos cuatro pines El primero es el BCC positivo De menos De más, tierra De menos y de más son los datos No voy a olvidarse ahí Gracias por ver el video Y aquí hay un video Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias. Gracias. Ac dentes. Ahora lo pondré en una base. Pues he conseguido un acrílico, una placa acrílica de ocho centímetros por siete punto cinco. No, la misma medida de la de la de la++ baquelita, esto va a ir ahí, con una base. Voy a poder montarlo ahí sobre una base sobre el acrílico, el ap sed absoluto tiene unos huequitos. En las cuatro esquinas Ahora voy a colocarle aquí Y parece que tengo Unos pernos Con sus respectivas tuercas Ya terminé de colocarla En acrílico Ya está terminado Así que muchachos Es mejor hacer que comprar hecho Está muy fácil para hacerlo Cualquier duda abajo en los comentarios Para responder a sus dudas que tengan Para este pick hay que cargarle un firmware Está en la descarga Es una carpeta que dice firmware Es un código X ¿Para qué? Para que este pick pueda reconocer el puerto USB Entre la computadora Y el pick que vamos a programar Así que bueno Nos vemos en la segunda parte de este video Para ver el funcionamiento De este grabador de pick Si les gustó Manito arriba Espero sus comentarios